Es un placer, es un honor estar aquí. Primero quiero agradecer a la convocatoria SURE, a Transproyentes, a Planta 1. La verdad que vivir esta experiencia ha sido muy gratificante en el proceso de formación constante que tenemos los gestores culturales. Tener la oportunidad de venir de Loncoche, un pequeño pueblo del sur de Chile, que no es muy conocido, a Cataluña. Y a fundirme en los procesos sociales, comunitarios y culturales tan interesantes que están sucediendo acá. Van a ser algo que significativamente van a aportar a mi desarrollo profesional como gestor, pero también significativamente al proceso del proyecto que estamos llevando en Loncoche, que es que no se ha hecho venir aquí. Parte de mi residencia ha sido la posibilidad de conversar. Ayer hablamos con Mario, el entender la gestión cultural como una conversación. Una conversación eterna. Y en esa reflexión ha sido que yo me he acercado a diferentes, he tenido el privilegio de acercarme a diferentes espacios culturales, organizaciones, para conocer su modelo de gestión acá en Barcelona, en Cataluña. Tengo la posibilidad de haber estado en dos lugares, de los que están acá, en Contorofano y en la Nau y en la Nau. Pero aun cuando fue una agenda muy intensa, no fue posible como visitar todos los espacios. Entonces se decidió aprovechar de Oder City y confluir como diferentes espacios o organizaciones similares en características. Nos hemos encontrado con este difícil proceso que es la recuperación de espacios con un fin de gestión cultural, de gestión cultural comunitaria. Por eso la disposición de esto está así, porque esto es una conversación. Cuando yo iba a los alpacios, yo preguntaba, interrogaba, yo decía, vengo a interrogarte, hacerte un cuestionamiento de cómo ha sido tu proceso, de aprender de tu modelo de gestión, porque me interesa mucho. Si bien España y Chile son diferentes en materia de políticas públicas, las problemáticas siguen siendo las mismas en cultura. Y constantemente hablamos de esa crisis en cultura que uno constantemente tiene que estar resistiendo. Ese es un concepto que nosotros tenemos mucho en Latinoamérica y en el territorio de donde yo soy, que es el Loncoche, que es la región de la Araucanía, donde está el conflicto Mapuche, y donde nos encontramos constantemente en un proceso de resistencia de los procesos culturales. Entonces, con esa minuta que quiero plantear este conversatorio, voy a comenzar a presentar yo mi espacio, mi proyecto. Después vienen los otros espacios. La idea es que tengamos 10 minutos cada uno, en honor del tiempo, así hacemos una hora. Y después nos inmiscuimos ya en un conversatorio. Yo tengo algunas preguntas tipo para guiar, pero la idea es que esto sea completamente lo más horizontal que se pueda, y que podamos conversar y aprender. Ah, y también quiero agradecer a todas las personas que están aquí, que conocí en este proceso, que me vinieron a acompañar en distintas aristas, así que de verdad, hace un proceso muy lindo donde hasta uno se va con amistades. Así que eso, muchas gracias chiquillos por estar aquí. Y a lo que no, un placer conocerlos y muchas gracias por el interés. Bueno, yo vengo a presentar y el motivo del cual he sido merecedor de esta residencia, soy el segundo chileno que tiene esta oportunidad de participar de la convocatoria SUREZ. Es por el proyecto del Centro Cultural Estación Lancocha. Nosotros, que acá lo podemos ver, se encuentra el logo de la Seremi del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Padrimonio, y eso es bastante nuevo. Ese logo se asignó ahora a finales del 2023, cuando en Chile se replica esta política que existe en Brasil en el año 2004, cuando el presidente Lula da Silva, con su equipo, con Santini, generan lo que se llama los puntos de cultura comunitaria, que finalmente es donde la institución se da cuenta que no puede llegar a todos los territorios y que finalmente son las propias organizaciones, la ciudadanía, quienes están dando solución a esas problemáticas que la institución no llega. 20 años después, casi 20 años después, se replique en Chile y nosotros tuvimos la posibilidad, o el privilegio, por así decirlo, de ser reconocidos como dentro de los primeros puntos de cultura de nuestro país, lo que significativamente tiene un aporte económico, pero más que eso tiene que ver un poco con la valoración de lo comunitario, en un país donde lo comunitario cada vez se iba pagando más, sobre todo si pensamos que venimos prontamente de una dictadura, donde los procesos individuales predominan por sobre lo colectivo. Ahí estamos en los espacios de resistencia desde estos procesos de comunidad, de tratar de levantar un proceso alternativo o una propuesta distinta a los modos de él. Para contextualizar solo un poco... Mi territorio de Siloncoche es una pequeña comuna al sur de Chile, a 80 kilómetros al sur de Temuco, en la región de la Araucanía. Es una comuna pequeña, que tiene unos habitantes aproximadamente entre 25.000 a 30.000 habitantes. La fotografía principal es una comuna que principalmente trabaja el tema agrícola, un poco el comercio, pero tampoco turística, es un pueblo bastante plano, por así decirlo, como que un tranquilo. La estación surge ante el contexto de que en Chile no existen, sobre todo los pueblos pequeños, en Chile es un país muy largo y está, por lo tanto, muy centralizado en los capitales de México. No existen infraestructuras culturales, no existen espacios para el desarrollo de prácticas culturales, en general. Hay una demanda histórica en mi pueblo de la creación de un centro cultural institucional, que lo han tomado los políticos, diferentes gobiernos locales, pero nadie lo llevaba. Yo vengo del mundo de las artes escénicas, trabajaba como actor de oficio en la Universidad de la Frontera, y nosotros en ese año, en el 2016, nos encontramos en un proceso de creación, como tantas compañías, y estábamos realizándolo en la biblioteca, que era el único espacio que hay, pero es una biblioteca incluso más pequeña que este lugar, que tenía un salón al fondo. Y en esa lógica, un día se acercan los raperos, los chicos del hip-hop, y nos dicen, chicos, la estación de trenes se encuentra abandonada históricamente, ¿por qué no la recuperamos y la transformamos en un espacio? Ante el miedo, ¿qué significa eso? Nosotros como que dijimos, no puede ser complejo, pero finalmente dijimos, bueno, intentemos. Quiero destacar que esta infraestructura de la estación no es de las estaciones como patrimoniales, que pueden haber sido del siglo XIX, siglo XX en Chile, sino que fue en una política donde en el año 2000, como que en Chile se trató de volver a traer el tren, como medio de transporte principal, pero hubieron errores políticos que finalmente fracasó. Y todas las muchas estaciones de trenes en Chile quedaron completamente abandonadas. En esa lógica, con la necesidad de tener un espacio para ensayar, para algún proceso creativo, es que dijimos, hablamos con el municipio de ese momento, y le dijimos si podían como mediar con EFE, que es la empresa de ferrocarrillas del Estado, para hacer ocupación del espacio. Se logró que el espacio era un basural, tanto dentro como por fuera. La característica de los pueblos es que las líneas del tren dividen los territorios, y en una parte está como el pueblo bajo, y en un poquito está como el pueblo delante. Entonces, se da como todo un tema de incidencia de la infraestructura pública, por así decirlo. En el año 2016, entonces, en mayo, los agentes, artistas, hicimos una convocatoria, una asamblea gigantesca, donde todos dijeron, necesitamos esto, vamos a hacernos parte. La comunidad se sumó, los barros, las poblaciones aledañas se sumaron, y tomamos la pala, tomamos el martillo, tomamos todo lo que había que tomar, y empezamos a trabajar en el espacio para recuperar. Nuestra administración es autónoma, y que era algo que yo venía un poco a estudiar acá, que era porque a medida que ha avanzado el proceso, es desgastante. Nosotros llevamos ocho años en este proceso de resistencia, yo tengo 31, y partí como a los 22. Entonces, ha sido un trabajo constante de resistir, de avanzar, de enfrentarte a la institución. Pero una de las lógicas es que la autonomía te permite como que el espacio exista. Nosotros tenemos como eso muy claro, de que los lineamientos culturales tienen que venir desde la comunidad y desde la gente que trabaja en cultura. No desde la lógica instaurada como de un regidor, de un alcalde, que finalmente viene delimitada por motivos políticos. Pero también hay un tema económico, la sustentabilidad de un proyecto. Es como yo voy profesionalizando y voy trabajando en esos modelos de gestión donde finalmente ambos mundos pueden coexistir. Y en ese proceso es donde nos encuentran. Como dije, en 2023 fuimos seleccionados como punto cultura comunitaria. Quiero ponerle caras a esto. Yo no soy el único persona que trabaja aquí. Nuestra organica está compuesta por cuatro personas, que los voy a nombrar. Estoy muy orgulloso del equipo que tengo. A la derecha está Filimon Fili, que viene del RAP, que fue la primera persona que se le ocurrió esta idea, que dijo, tomémonos la estación. Le dijo a mi hermana, que es la chica de azul, que Rocío, que ella también es gestora cultural. Ahora ellos son parejas, cuento parte. En eso me voy a poner a ver. Y por tanto, él es mi cuñado y mi hermana. Y ya que fue la última persona que se sumó que es gestora comunitaria, socióloga, con una vinculación muy directa con el territorio, y que fue como la última persona que entró como al equipo fuerte. Cabe destacar que nosotros esto lo hacíamos sin ninguna retribución económica. Era como un poco este romanticismo del momento. Pero que a medida que avanzaba, nos hemos dado cuenta de la necesidad de profesionalizar un poco el trabajo. Y estamos con todo René Nostroza, algún chileno lo reconocerá, que fue una actividad que realizamos. Y es un gran cantautor de la música campesina del Chico. Fuera esta orgánica que somos como el equipo directivo, la organización es una coordinadora. Entonces articula la participación de diferentes organizaciones de disciplinas, de ballet, de música, que se van juntando, de yoga, entonces como que la estación articula todo eso. Y que son alrededor de seis organizaciones, y tenemos diferentes socios como una organización o asociación que entiendo que se llaman como bastante pequeñas. Nosotros no somos ni una corporación, ni una fundación. En Chile actualmente hay todo un tema con las fundaciones, porque hubo una entrega de dinero un poco extraña, entonces como que no tomamos un momento para hacer fundación. Pero es algo que estamos proyectando a futuro por esta necesidad de la adquisición de otro recurso. Para avanzar un poquito, ahí se ve algo del... Están un poquito pixeleando, sé qué pasó, pero se ve cómo el proceso se entiende de la recuperación del espacio. Un espacio gigante tiene tres salas muy grandes. Hay una que ni siquiera hemos sido capaces de intervenir, que el piso todavía es de tierra, pero el proceso fue desde la comunidad, un proceso de limpieza que nunca terminaba, que constantemente había que ir, pero lo interesante fue cómo la misma comunidad empezó a liderar estos procesos, y nos decían, vamos a ir el viernes, vamos a ir el sábado, aprovechemos los fines de semana, recuperémoslo, demos la vida. Siguieron los avances, ahí se ve un poco la fachada de cómo estaba, la recolección de basura fue un tema muy importante, esta foto es bastante nueva, constantemente tenemos que hacer esta lógica porque la rotonda alrededor está abandonada, pero carriles como el lugar es tierra de nadie, el municipio no se mete, el estado no se mete, entonces finalmente la comunidad se hace cargo de esos procesos de ambientalidad. Y actualmente, bueno, más avances, algo fundamental que fue cuando hicimos nuestro escenario, que es la sala principal del espacio, nosotros tuvimos la posibilidad de conocer a Juan Radrigal, la actriz de Chile, aquí lo van a reconocer, que es un gran dramaturgo chileno, y que él conoció nuestra experiencia, nos dijo, que Venezuela nos marcó mucho, nos dijo, haga lo que hizo Andrés Férez con el Matucana 100 y denle vida al teatro, y si a ti Radrigal te dice eso, tú sentís como chuta la media responsabilidad, así que eso nos dio un poquito más de fuerza, y ahí terminamos nuestro escenario, que permite parar algo, hacemos trabajo harto teatro regional, igual un poco nacional, así que estamos muy orgullosos de esa sala, que es como nuestra sala principal. Actualmente está así, si se dan cuenta es bastante trabajo artesanal, por así decirlo, no tenemos como el trabajo de empresas, todo esto lo hemos hecho nosotros, la sala de teatro, la sala de danza, que son como los principales espacios que se usan, aquí muchos talleres, acá mucha actividad de exhibición, y la fachada, que el lado de allá, el lado derecho al fondo, es algo que todavía queremos trabajar, ahí está la batucada, porque como meten boche los chiquillos, los tiramos como partentón, pero ahí estamos tratando de darle vida a todo el espacio. Las actividades principales que desarrollamos son actividades de exhibición, de eventos, de espectáculos, en distintas disciplinas, el espacio está abierto a todo lo que se quiera gestar, en los coches y los pueblos chicos, pasa mucho la problemática de que hay un déficit en el acceso a la cultura, está centralizado lo que son música, exhibiciones musicales, como tipo de festivales, por el tema de la masividad, pero no hay procesos más reflexivos de otras disciplinas, o de otras áreas artísticas que se puedan desarrollar. Nuestra sala, que es esta sala de teatro, Juan Rodríguez, tiene una capacidad de 90 asistentes, y lo que Dama pide al espacio, son la realización de actividades formativas, que es finalmente lo que está pidiendo la comunidad, que te dice, en Chile estudiar arte es muy difícil, en Temuco, que es nuestro lugar más cercano, no hay teatro, es difícil estudiar música, entonces como que siempre te tienes que ir, y hemos tratado como de alguna manera, generar el subir eso, y generar estos procesos por medio de actividades formativas, para distintos rangos de talos. Y otras actividades que quiero destacar, tiene que ver, bueno, nuestra relación directa que tenemos con el pueblo mapuche, las puertas siempre están cerradas, llenas de conflictos, y nosotros dijimos, tenemos toda la responsabilidad de facilitarle los espacios, y ustedes pueden reunirse y trabajar aquí. También nosotros fuimos como el motor de los coches, lo que fue el estallido social, cuando estábamos todo el 2019 haciendo obras de teatro, y después dijimos, chaco, la obra de teatro, hay que salir a la calle, hay que prepararse, el dinamizador de eso, de ese proceso de reflexión, fue la estación, que por tanto igual ya te da un estigma político, que eso nos ha llevado en hartas dificultades, con institución local, que suele pasar, pero nosotros tenemos que asumir eso, de que la cultura tiene un fin político, y tiene que ver con los procesos reflexivos, y uno no puede hacerse ajeno en eso, bueno, tiene que ser así. Y en ese contexto, en la pandemia, por ejemplo, mujeres de la organización, se hicieron cargo de llevar la olla común, que estuvo durante dos años, dando alimentación a los sectores más vulnerables de la Uncoche, entonces, lo que partió es como un lugar de no tenemos donde ensayar, finalmente se ha transformado en un dinamizador de diferentes prácticas culturales, artísticas comunitarias, etc. Imágenes de eventos, de cómo se ve, teatro, danza, música, ahí se puede ver la cantidad de personas que están en la sala principal, si se dan cuenta los cables colgando, yo estoy trabajando, yo soy el técnico igual, entonces, como que ahí es un poco una locura, pero sí ya estamos tratando de profesionalizar cada vez más, nuestra parque de iluminación, nuestro equipo de movimiento técnico, se pueden dar buenas horas de teatro, por las condiciones que requieren las compañías, actividades formativas, lavatucada, teatro para personas mayores, yoga, ballet para niñas, que esta es la sala de, que decía yo que era de danza, y se ve el escenario, y otra actividad de articulación que es vitalísimo, y que si algo me he quedado con todo este proceso de residencia, ha sido la importancia de generar redes, de conocer otros procesos, en las primeras fotos se fueron, se ve nuestra participación importante en el estallido social, la olla común que les comentaba, la marcha de la Llorona, que fue idea de la comunidad, que era como tomar lo de la cultura mexicana, y representar una noche, el 31 de octubre, la muerte de todos los compañeros que habían muerto para el estallido social, o gente que había quedado no vidente, entonces fue como un acto más artístico, político, igual todo eso se gestaba como desde el espacio. Y la actividad de articulación, que quiero destacar, que es lo último que estamos trabajando, he aprendido aquí de parte de los espacios que he visitado, de disparar a todos, de buscar proyectos, de buscar fondos en donde haya todo, y que es un poco lo que nosotros estamos haciendo ahora, con la Escuela de Arte y Salud Comunitaria, que lo levantamos con mi compañera, con Carolina que anda por allá, que nos juntamos, allá viene el ámbito de la salud, y dijimos, oye, ¿por qué nos juntamos un poco esto de la atención de los jóvenes, con el espacio comunitario? Y ahí tú te abres como las puertas, como que te sale un poco del nicho lo cultural y artístico, y te vas a lo de la salud, te vas a los dispositivos, a los hospitales, a los departamentos de salud que tienen falencia, y ven en lo comunitario, o ven en nosotros una posible alianza o solución. La Residencia Azul, que para nosotros fue significativa esta posibilidad, yo tenía mucho miedo en participar, pensé que no me iba a ganar, me la gané, que bueno, pero fue un proceso sumamente interesante, saludar a Jaime cuando vea las grabaciones por ahí, lo que hace el espacio, la organización en tránsito, el espacio Chagún, que fueron igual cogestores de esta posibilidad. Nos encontramos en un proceso súper difícil, actualmente nuestra realidad con el municipio es nula, es malísima, de hecho nosotros ayer nos enteramos que una persona que era nuestro fili, que era mostré, que trabajaba en el centro cultural, tenía unos pequeños honorarios como de 300 euros, que le daba al municipio para trabajar como en administrativo, asistencia. Y por todos los temas políticos que pasaron en Chile este año, de las elecciones lo cortaron. Entonces ahora viene como todo un replanteamiento con la institución, y nuestra lucha es por la búsqueda del sufructo, que directamente con ferrocarriles del Estado, para tener el espacio, nosotros y para nosotros poder postular a proyectos de infraestructura cultural, y ya se nos cargó netamente nosotros, sí la intermediación de la institución, que ya entendimos que los dos están, hay que buscar una forma de articularse en algún momento, sí, pero ahora las cosas están un poco complejas. Y también universidades han interesado a nosotros, la Universidad Católica de Temuco con su programa Vida Comuna, nos llamó, quieren generar programación, estamos viendo esa alianza, entonces lo que repito, lo que partió como una sala de ensayo, se transformó como en todo un movimiento regional, que nos ha llevado incluso a presentar nuestro espacio en distintos lugares, de Chile, y lo cual nos tiene como bastante orgullosos. Solo para finalizar, las proyecciones, el uso fructo es principal, necesitamos que esa tierra vuelva a la gente, que el papel lo tengamos nosotros para su administración, la sostenibilidad, que una lucha es difícil, que por eso les voy a preguntar harto de los modelos de gestión, de las relaciones, de las articulaciones que tiene el espacio, lo invito a eso, igual cómo funciona el espacio aquí en Cataluña, y los procesos de articulación como algo vital para la gestión cultural, y yo sé que los gestores, los artistas lo tenemos más que claro, que desde toda nuestra vereda, generar esas redes, yo quiero generar estas redes con Cataluña, con los espacios que conozco acá, quiero ver posibilidades de proyectos entre países, entre comunidades, porque entiendo que por ahí van estos procesos de resistencia, para sostener los procesos comunitarios. Es un placer, es un honor, y de verdad muchas gracias, ahí está nuestra estación por atrás, y nos pueden seguir en redes sociales, nos podemos agregar en todo eso, que es un placer. Aplausos.